No puedo esperar el fuego Oño, es que se está liando Hola Charpesar, ¿cómo va? Soy Churri y estamos jugando a Chernobylite Ya ven, este es un juego de supervivencia que está inspirado en lo que pasó en Chernobyl en el año 1986 y que vamos a poder aquí probar un ratito todo junto a el canal, porque lo tengo aquí apuntado, porque Bárbara Simanska del equipo Farm51 me ha dado una game para que la podamos probar aquí un ratito en el canal, así que muchas gracias y por lo que he visto en Steam, en el trailer Molo un montón, juego de supervivencia que te cagas de guapo, la acabo de instalar ahora mismo solo he mirado el tema de las opciones de audio le he quitado la música, pues ya sabéis que YouTube se pone super exquisito y te mete un strike aunque haya 3 segundos o 5 segundos de audio, y como digo la acabo de instalar, no he hecho ninguna prueba la vamos a probar aquí un ratito todo junto a el canal, así que venga Del Tirol, nuevo juego, está inspirado en Chernobyl del 86, Del Tirol ¿Me puedo mover? Ah, se mueve solo Por aquí Ah, nosotros venimos a buscar a los chavalos, ¿no? Tatiana No te preocupes volveremos a casa a tiempo ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Usted se ve muy guapo, ¿eh? Yo se que he puesto los gráficos en medio ¿Cuál es el plan? Entra en la planta de energía la sala de control del reactor número 5 entonces hackearemos el AZ-5 sistema con los rusos el helicóptero a las 10 ¿No puedo correr? Sí, sí puedo correr O sea, lo tenemos que colar aquí en Chernobyl ¿Pero esto fue antes o después? ¿Poño? Misha, no puedo esperar el fuego ¡Poño! ¡Es que se está liando, tío! ¡Ey, Igor! ¡Ey, Igor! ¡Mate, te concentrado! Nosotros somos Igor, ¿no? ¡Igor! ¡Igor Cárcalo! A ver ¿A dónde, tío? Hablando en ruso Black Ops, Misión, Unar Soldiers No puede ir mal, Antón Antón, Olivier y Igor, ¿no? Pues ya está ¿Puedo disparar o tengo arma o tengo algo? Seguro, seguro no soy un soldado Ah, pues todo el día no tenemos que ir ¿Qué coño que está por ahí? A ver F, hablar La señorita primero Vipo Light ¿Pero cómo puedo seleccionar la opción? Vipo Light Yes Vamos a ver Seleccionar S o W S o W F, confirmar F, confirmar Venga, ya vamos Ah, me van a ayudar para subir Ya la metemos dentro Mierda, Igor Esconde de Eh, ¿cómo me escondo? Maldición Hay una alcantarilla en la entrada Ah, agacharse con el control Mierda, me he ido en el helicóptero, ¿en serio? Esto queda Lo metal gear de puta madre, tío Eso me mola A ver Quédate en la sombra Que me queda en la sombra Pero eso supone ¿Dónde cojan me tengo que meter, tío? Que me queda en la sombra Muchas sombras no hay Solo puedo lootear Tengo linterna o tengo algo Aquí no tengo una mierda ¿Puedo saltar? Sí Que me quedan las sombras Bueno, ¿dónde se supone que tengo que ir ahora, tío? ¿No tengo objetivo o alguna movida? A ver, tira para adelante Pero si te cuento me voy a quedar pegado, tío Objetivo está enmarcado en tu compás Usa para navegarlo en el entorno En tu compás O sea, en la brújula O sea, tengo que ir para el frente, ¿no? ¿Puedes saltar a esta mierda? No puede Pero no te bugues, tío Me he soldado ahí No dejes que te vea Presiona control Sí ¿Qué es lo que te dije? ¿Pero para dónde tengo que ir, colega? UOE para... ¿Para qué? Ah, para moverme a los laterales UOE para moverme por los laterales ¿Por dónde se supone que tengo que avanzar, colega? Voy a meter por aquí debajo A ver qué hay Hay un soldado ahí patrullando ¿Socada? ¿Los Metal Gear significa que me ha visto o qué? Eso es rollo alerta, los Metal Gear, ¿no? Estoy dando la pinta de que sí, eh ¿Eso es que me está viendo? ¿No me queda claro, tío? A ver Vamos para acá ¿Por aquí no se puede pasar? No Tengo que pasar por huevos por ahí Tengo que pasar por cojones por ahí Cuando usted se despiste, pues igual tengo que pasar A ver Está derruteo el tío No tengo un arma o algo Para defenderme, tío Estoy al lado, eh Hay dos pavos ¿Pero viene para acá o no viene para acá? No me voy por aquí, tío Si no me ve, pues de puta madre ¿Sabes lo que te digo? Me quedo aquí Tranquilito De momento no me ven Bien, pasamos Ya está A 57 metros está mi objetivo A ver si no me guinda Me estoy metiendo en Chernobyl Me estoy metiendo en Chernobyl ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi colega? Ah, que están aquí Que están aquí esperando Me los nota Y ya han pasado ¿Sabes lo que te digo? Se va a parar a cerrar la puerta Haciendo ruido Coño ¿Qué pasa a los helicópteros? Les da igual Este es el lugar Tenemos que bajar por aquí Si viene mi colega No podemos meter dentro Estamos un metro Vamos aquí Este es el No hay que ver A ver Venga, ahora qué ¿Ya? Pone F a hablar F Usa el contador Geiger Sí, me puede decir Y el inventario Y Contador Geiger ¿Y esto cómo se usa? Equipar F Fin 3 con 6 Puede ser nada terrible Estamos a salvo A salvo nunca más En ningún sitio Se supone que tenemos que ir con esta mierda Tío Para el inventario F Equipar ¿Puedo hablar las notas o no puedo? No Y el tío este F Tienen que meter dentro Quita la tapa Bien ¿Y ahora qué? Ok Tomaré el punto Anton Vigila mi 6 Sí, señor Oliver, señor Este se mete dentro Eso también, ¿no? A ver Bien, para dentro ¿Y ahora qué pasa? A ver Yo teniendo el contador Marca, ¿eh? Eso no sé qué significa Lo que sale en la derecha UB para la flashlight Hombre, por fin tenemos la internet, tío Madre mía Estamos aquí metidos, colega Pero esto fue después, ¿no? Claro, sigue habiendo radiación Es normal Para navegar Otro ¿Esto qué significa? Va, está subiendo un montón esto, ¿eh? ¿Otra flashback? Esto fue cuando la cagaron En el 86, ¿no? Oh, Dios, oh, Dios Como que sea una movida Pero es muy gorda, tío Abrir las puertas Dejadme salir de aquí Abrir las válvulas De manera manual Y seguimos Venga A ver, vas a ver, tío ¿Aquí? Contacto a dos guardias Pero si no puedo andar, tío Está bugueado Voy a apagar la linterna Puedo pegar puñetazo Eh, ¿qué coño he hecho, tío? No entiendo muy bien eso, ¿eh? A ver Cinco barras Y subiendo Seguro de que no va a explotar Pero los guardianes cuándo están Ahora me lee Ah, tengo que pegarle puñetazo Al notar, ¿no? Pues venga Ha pegado, hostia Ah, no, que lo coge A los metal gear, vid Vamos, vamos, vamos Ahí, tranquilito Eso, lo dejo inconsciente No lo mata Lo dejo inconsciente ¿Y el otro? ¿Dónde se han metido? Buen trabajo, genio Venga, seguimos para adelante A ver, la puñetera puerta Eso es Aquí no tenemos que activar La movida Panel, usar F Reactor, cuatro La última vez que estuve aquí Igor, no ¿Qué? ¿Por qué? Tatiana ¿Pero por qué no lo haces? Algo va mal Con quien no estás hablando Encuentro una excusa Presiona el botón He oído a Tatiana Presiona el botón F ¿No las has oído? ¿Vos estés muerto? ¿Estás hablando conmigo? Por favor, por favor, no No puedo Oh, señor No puedo hacerlo Presiona el botón ¿Pero qué botón? ¿Si aquí ya ni botón? No sé qué botón le tengo que dar Se ha pirado Venga, vamos A ver Dejame avanzar, coño ¿Ellos por qué llevan a mi trayadora Y yo voy a pelo, tío? A ver 23 metros 15 metros Vamos Coño Se los han cargado por la cara, eh Eso es lo que tenemos que coger Coger Chernobylite ¿Esto qué mierda, eh? ¿Como una materia o algo? Nada, cero Estará bien ¿Es seguro de que la radiación es baja? ¿Panso por un par de piernas? Está bien O sea, yo me llevo el material S, ¿eh? El radioactivo Me llevo el plutonio ¿Ey? ¿Qué va a ser? ¿Una pistola nuclear, en serio? Enorme cantidad de energía Hostia, ¿crea portales? Un supervillano de una película de malos Esta tecnología Me llamó para encontrarme Mi fianza ya desapareció en Chernobyl Hace 30 años Mi fianza desapareció En 12 meses Hostia, la empiega un tiro White sword down Es el otro rojo, eh Usa la misma magia, tío Se pega a TP A ver Oliver ayuda Vale, están disparando en la cena Tiene un escudo A los psicomantis, ¿no? Están parmando Vale, lo meten en el portales Y lo echas de aquí Bien ¿Qué? Tatiana Ha dicho Tatiana Que te juegas Que ese pavo Es el prota del futuro Que te juegas ¿Y esto dónde coño es? No me puedo mover Estoy buqueado No puedo moverme Se ha quedado el juego congelado F V Hola Se ha quedado el juego congelado No me puedo mover WSD Ahora 25 de experiencia Por ganar el Chernobylite Oh, mierda Olivier Maldición ¿Dónde está? Se me está quedando un poco clavado Se me está quedando un poco clavado El frío y la oscuridad Bus más He usado para este lugar O sea, ¿nos podemos pegar teleport Con la pistola esa? A ver Vengo para adelante ¿Y dónde cuando estamos? Estás con Oliver Y sé que mierda, eh Él asesinó a Anton ¿Me estás oyendo? Sí Oh, lo siento, Olivier Anton fue Oh, Dios mío Un buen soldado Él murió horriblemente ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué fue ese hijo de puta? Bien ¿Dentro de dónde? ¿Dónde está la salida? Big high place Mi brazo está roto El pavo se va Por el Por el pasillo ese A ver Linterna Linterna la tengo La tengo kaput, tío No tengo No tengo pila Él se pira por un sitio Diferente al nuestro A ver Y se me vuelve a quedar bokeado Se me queda clavado al juego, eh Creo que mi tarjeta gráfica Tiene una 970 A lo mejor no puede con tanto, tío Si tuviera parta Pues me he comprado Un ordenador más potente Con una gráfica más potente Pero Es lo que hay, tío No tengo parta, tío Es lo que hay Día 1 Chernobyl morning Por la mañana Me pego un TP Y aparezco aquí ¿Y ahora qué se supone Que tengo que hacer? Aquí tira en medio del campo Tengo objetivos Tengo mapa Mapa Y tengo que llegar hasta aquí Y encuentro a Olivier A la venta metro El mundo se ha colapsado Eso que mierda, eh Tío que ya está allí Multicuatro No sé quién es ese tío, eh Están cayendo un mogollón de rayos Y se pilan notas Sube mucho la radiación, eh Por aquí igual no tengo gauge Coño Joder Están cayendo rayos por todos lados Pero queréis correr Que está subiendo la radiación Coño Por aquí no se puede Subiendo la radiación Un montón Tío Está subiendo Está subiendo A ver Mapa Está de frente, tío De frente Por el camino Pero que sube la radiación Un montón, eh Está boqueado No puedo andar, tío No puedo pasar Ahora Se queda bugueado El pavo Pero queréis subir fumado Que te vas a morir con la radiación Presiona a qué Presiona a V Para qué Flash like Eh, me meto aquí dentro Me está a cacharse Ha pasado un pavo por ahí A la izquierda Me ha querido nadie A ver Ponemos un mogollón de agua Carta Tengo que encontrar A mi colega, ¿no? Coño, ¿qué pasa? Me estoy moviendo la cabeza ahí Como si estuviese loco A ver ¿Esto qué pasa? F, usar ¿Funciona? No sé qué pasa Denegado No puedo Tengo radiación Asustado por la radiación Cariño Algo para protegerte Acidentes Los accidentes pasan Tengo que encontrar algo En mi tierra En mi En mi En mi radar Sí ¿Y qué tengo que hacer? Encuentro un medicamento Cerca de las puertas ¿Esto? F Esta máquina no funciona Medicamento cerca de las puertas F Usar ¿Encuentro un medicamento Cerca de las puertas? ¿En serio? Aparece una botella Ah, mira Se marca aquí F Bien Abre ahí con el inventario Esta botella F Esto es Antirradiación medicina Usar Bien Y salir Ahora sí puedo pasar Con la maquinita A ver ¿Dónde coño estaba, tío? A ver Si es que no se ve, colega Ahí Ahí está Ahora sí puedo pasar F Deja de tomar una botellita Para la radiación Flipa Ahora sí estoy limpio Ahora sí puedo pasar Bien Ahora sí De puta madre Ya, apago una linterita Que veo algo ahí ¿Qué coño es esto? Starcrafting F Medicamento Pero si no tengo el A ver No puedo seleccionar F Craftear No puedo craftear Seleccionar Q o E Ah, que necesito encontrar hierba Químico Y chapillones Pues ya está, tío A ver F Craftear Y esto va a volver Eh, volver Esto va a craftear cosas A ver Pero no se ve las cosas Que puedo coger R y T Para seleccionar R y T R Ah, esto es para encontrar champiñones Y se marcan ahí Y lo puedo coger F para coger Ah, encuentro champiñones Encuentra A ver F No, mentira R y T A ver Wow Si que hay cosas aquí Tío, para coger Una cantidad Una cantidad de mierda aquí A ver ¿Puedo hacer algo o no puedo hacer ahora nada? A ver F Eh Craftear F Bien, y me hago una sopa Y ya no tengo más Salud Esto nada Esto volver Al tap volver O sea, tengo que recolectar Todo lo que vea Dándole a R o T ¿Esto qué es? Componente electrónico No hay ninguno Gasolina Ah, mira Por lo menos te dice dónde están las cosas A ver lo que te digo Aquí hay gasofa A ver F me lo llevo Bien, me lo llevo Son más cosas A ver, mapa Y a dónde se supone que tengo que ir Si vengo de aquí, ¿no? Encuentro el livié Ah, no, tengo que ir para allá A ver Aquí hay más plantas Y a esto Y el mapa El camino es por aquí, ¿no? Sí, todo el resto Tengo que todo el resto Va a encontrar a mi colega Pero hasta no son las instalaciones Espérate, ¿de aquí vengo? No, esto es diferente Cumpre tu inventario Para curar tu salud A ver Que cure mi salud Esto es para beber F usar ¿Esto qué es? Mecánica al par Esto no vale para nada ¿Y esto? Adrenalina Pero ahora mismo no me hace falta la adrenalina Nada más el escáner Esto no se puede mirar Esto tampoco Tampoco, tampoco Ahora Radiación de comida Mira qué cosa Parte de electrónica Combustible Me lo llevo Venga Coño, qué susto Joder Manos arriba Contraseña No la recuerdo Decir las palabras A ver S y W Para confirmar A ver Decir la contraseña F Mierda, Igor Recordar una palabra Es mucho Recordar una palabra Mucho para ti Nostalgia Es nostalgia Nostalgia Davai, davai Sí Ya he encontrado a mi colega Ya está sano y sano ¿No? A ver Empieza a reconstruir la base Presionando B Donde puedes construir B A ver Modo construcción Para ganar recursos T Ah, me tengo que llevar las causas ¿No? Madre mía Todas las chatarras Y aquí me tengo que hacer mi base ¿En serio? Pues ya está Ya me he llevado Toda la mierda Que había en el suelo Bien Refugio F Necesita estar A ver F ¿Esto qué mierda es? ¿No puedo rotar O hacer algo? Presiona el Ah Esto lo puedo rotar así Esto lo puedo colocar aquí ¿No puedo? F Construir Bien Voy a darme un workbench ¿Qué más cosas podemos hacer? Solo workbench A ver F Construir Si le doy a la E No puedo hacer nada más Esto volver Esto usar F Y no puedo hacer nada Parte mecánica 1.5 1.5 Esto volver El modo construcción Reciclar y taque cual A ver ¿Y mi colega dónde coño está? Ah Está ahí arriba Y tengo que construirme Ahora la base entera ¿Aquí me tengo que quedar? Madre mía Pues vaya tela Pues vale chaval Pensé que la hemos dejado por aquí La verdad que el juego está muy guapo Tío Supervivencia A que te cagas aquí En Chernobyl Me he encontrado a nuestro colega Y tenemos un arma Que por lo visto Se pega Portales Y hace teleport Y taque cual Y ahora mismo no sé Qué coño tenemos que hacer Porque tenemos que construir ¿No? Tenemos que hacer nuestro refugio Y encontrar a la chavala Porque tiene flashback Y tal y cual Y no me queda claro Por qué lo del poder De la barra de plutonio Tío Pero bueno Me gusta muy guapo Tío Me ha gustado Y muchas gracias a los creadores Por haberme lo dado Para probarlo aquí un ratito Si queréis abajo en los comentarios Pero bueno Nada más dejo por aquí Muchas gracias de verdad Por estar ahí Espero que os haya gustado Dale a suscribiros Y no olviden comentar Nos vemos en el siguiente